Monseñor Carlos Osoro Si vivimos, vivimos para él. Si morimos, morimos para él. En la vida y en la muerte somos suyos. La Eucaristía se celebró en la Casa Provincial de la Congregación de Jesús María, en el centro de Madrid. Allí cientos de personas se reunieron para recordar a la religiosa que, según afirmó la superiora, murió el mismo día que Carmen Samarán, otra religiosa de Jesús María, asesinada hace 33 años en Guinea, África. Durante la misa se escuchó una grabación con la voz de Sor Isabel Sola de las palabras de Santa Teresa de Jesús, Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, a las que la hermana puso música. El preleador recordó la vida dichosa de Sor Isabel porque vivió creyendo que lo que había dicho el Señor se cumpliría, a pesar de las grandes dificultades que afrontó en los 14 años en África y los 8 que vivió en Haití.